Música Ni piense que le vamos a devolver la entrada Antes prendemos fuego a esta mierda Bueno, vamos a ponerlo en serio El loco sube un taxi Re drogado así El taxero lo mira y le dice Señor, ¿dónde lo llevo? A la luna, loco ¿Cómo te voy a llevar a la luna? ¿Pero no te das cuenta que es un taxi? ¿Y qué? No queda la nasta Boludo, un taxi ¿Cómo te voy a llevar a la luna? El loco, recatate Ahí el cartel dice, onda Se hacen viajes espaciales Boludo, se hacen viajes especiales Se fue de mambo la E Una ceja por la E De repente Gracias, viejo boludo, gracias Después de dos días sacó un cigarro en la oreja El viejo, eh El loco lo empieza a molestar al taxero Y le dice Loco, ¿te puedo dejar la pizza y la cerveza delante? Sí, como no Empieza a andar en auge Y el fumado recargoso Al rato loco Excuse me ¿Qué es ese plato que movés para allá o para acá? El volante, tarado Ah Una ceja por el volante Al rato loco Excuse me de nuevo ¿Qué es ese fierro? La paga que cambio, mierda Voy a regatar el puto, eh Te quemo con la tuca, gente, eh De repente el auto no era un auto común, sino Mercedes Benz Porque no es lo mismo que yo diga mi auto Mercedes Benz Que ven Mercedes mi auto No es lo mismo que yo diga una bola vieja Que una vieja en bola No es lo mismo que yo diga medio metro de encaje negro Que venga negro y te encaje medio metro No es lo mismo que un budo Llega la meta que venga el budo Y te la meta No es lo mismo un gato monte que te monte un gato No es lo mismo la ruina El macho picho que venga el macho Y te meta el picho y te lo deja hecho una ruina Como tampoco es lo mismo decir Flaco, mamerto, cornudo, guajado Porque la saco, la muestro, la sacudo y la guardo ¿Me entiendes? De repente ve que estaba la insignia y le dice Loco, ¿qué onda esa clara? Y el sacero para cagarlo Y dice, mira, vos, vos, sos loco Yo soy más loco que vos mierda Eso es para cuando cruza la vieja con bastones Y se demora caminando Yo apunto, levanto la velocidad, la atropello Y yo le hago mierda a la vieja Y el fumado, uh Bota de ácido, gire ¿Cómo va a ser eso con la pre-viejita, boludo? Rescatate con la viejita, eh Mira que te corta una abeja Te la pongo en la bolsilla del pantalón Y te escucha como te rompo el culo a patada, boludo De repente va cruzando una viejita penita con el bastón Y al fumado le pinta la maldad Loco, la vieja Loco, pizá, la vieja Y el extranjero para su talo pasa por la orilla ochenta Y el fumado le ha motinado Le dice, loco, me chamuchaste Si no abro la puerta, vos no agarrá la vieja Le muéstralo con un aplauso que vale la pena el personaje de fumado Le digo que vamos en veintiuno con setenta No, 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 no Gracias por ver el video.